Mi nombre es Camilo García, yo soy periodista e investigador independiente en temas de desinformación y el uso de nuevas tecnologías. Muchos de ustedes ya tuvieron un intento de ser engañados mediante el uso de inteligencia artificial con figuras públicas colombianas. Muchos de ustedes ya vieron en Instagram, quizás en Facebook, unas imágenes de personajes públicos colombianos que no son reales, que no las hicieron estas personas, que las creó un sistema de inteligencia artificial para realizar una estafa. Durante unos tres meses he venido investigando este fenómeno, que técnicamente se llama una operación de información, y que tiene una categoría, o está técnicamente dentro de una categoría que se llama la desinformación. Durante varios meses, y aún sigue hoy activa, alguien en algún lugar del mundo, que probablemente tiene cómplices en Colombia, le está pagando a Meta Colombia, o a Meta, a la empresa Meta, que es la dueña de Facebook, para poner una serie de anuncios publicitarios que te salen cuando tú haces scrolling en tu celular y en tu computador, para mostrar versiones falsas de la mayoría de presentadores de noticias de televisión en Colombia. Tengo una lista de más o menos 35 personas, periodistas, colegas míos, afectados, porque su imagen fue utilizada para emitir una comunicación que lo que busca es llevar a la gente a una estafa. Estas imágenes que ustedes están viendo, que están corriendo a medida que yo voy hablando, son las imágenes que se proyectan en unos anuncios en Facebook. Alguien le pagó a Meta para que usted vea esos anuncios. Esos anuncios tienen unas características falsas. Esas no son las personas reales. Esa no es su voz. Esa no es su boca. Algún actor malicioso lleva meses creando una estrategia para cambiar la imagen de las personas y poner voces falsas. Ha entrenado las voces de los principales periodistas en Colombia o presentadores, o no sé si serán los principales, pero de los más conocidos, por decirlo así, para llevar a una estafa que se culmina en Telegram. Para muchos de ustedes esto, yo lo puedo detectar desde lejos, evidentemente, suenan muy raros, su rostro se ve raro, pero la mayoría de las personas en Colombia no tenemos o no tienen la capacidad para detectar o para diferenciar entre una persona creada a través de inteligencia artificial o una voz creada con inteligencia artificial. He descubierto que en este caso se hicieron estas versiones de los cientos de anuncios, porque puede haber cientos de anuncios corriendo en este instante. Se hicieron dos técnicas. La primera se llama Swap Face y es una técnica que consiste en tratar de coordinar el audio de una voz con el movimiento de los labios. Es una especie de layer o una especie de proyección de la imagen original para que se mueva el movimiento o al tono de un sonido. Entonces, esto sumado a que entrenaron voces y las unieron con la imagen, crearon versiones falsas de presentadores. ¿Y por qué presentadores? Porque estas son personas que tienen una credibilidad en la opinión pública. Muchas personas no caerán, muchas otras personas caerán, muchas personas se reirán, muchas otras personas en su scroll diario lo pasarán y ni siquiera se darán cuenta. Pero alguien caerá. Hay que estar atentos a esto. Pero aún mucho más complicado. Y es que dentro de esta investigación que llevo a cabo, he podido detectar que al menos hay tres funcionarios públicos que ya tienen una versión entrenada de su voz. Y no es cualquier funcionario público. Es el presidente de la República, Gustavo Petro, como ustedes lo pueden ver en esta imagen. Alguien ya entrenó su voz. Alguien ya entrenó su imagen. Y aunque suena mexicana, ha recibido una licencia estatal y ya está disponible. Y mucha gente lo puede detectar. Hay mucha gente que no lo va a poder detectar. Y esto es gravísimo. En mi opinión, es algo que tiene que ver con la seguridad nacional. Y Colombia no tiene ningún tipo de defensa ante esta situación. Este video lo hago en parte para alertar. Porque los anuncios siguen activos hoy y seguirán activos. Aún con la complacencia de Facebook o de Meta en Colombia, que está recibiendo dinero para poner en circulación estos anuncios. Esta es una investigación bastante larga. Tiene muchas cosas. Si usted quiere leer un poco más, puede visitar mi blog. Yo soy arroba hiperconectado en X. Y mi blog es blog.hiperconectado.co. Allí pueden entender un poco más cómo funciona técnicamente este tipo de estafa. Y cómo es que estamos viendo uno de los primeros ejemplos documentados del uso de inteligencia artificial para engañar. Y si usted quiere leer un poco más, puede observar mi área para ganar.